¿Estás buscando aumentar masa muscular en tus glúteos y que no sea de una manera pasajera, que sea para siempre? Estás en el video correcto. Hoy te voy a enseñar cómo aumentar masa muscular, pero para esto necesitas conocer las 4C. ¿Qué son las 4C? Correcto ejercicio, correcta ejecución del mismo. Correcta alimentación y una de las cosas más importantes, el peso correcto. Hoy no solo te voy a enseñar a realizar el ejercicio más adecuado para aumentar masa muscular en glúteos, sino también te voy a enseñar cómo hacer una pesa en casa, con lo cual no vas a gastar dinero y además vas a poder aumentar constantemente el peso. Eso es muy, muy importante porque yo no siempre tuve el tamaño de glúteos que tengo ahora. Antes yo era chatita, pero las constantes horas en el gimnasio y con mucho peso, obviamente un peso que se incrementa poco a poco, fui creando y moldeando esta área de mi cuerpo que no siempre me hacía sentir muy cómoda. Entonces, si tú no te sientes cómodo con tus glúteos, tú los puedes cambiar. Solo tienes que aumentar masa muscular. Hoy te voy a dar las herramientas, cómo hacerlo y el resto lo haces tú. ¿Estás lista? Para fabricar nuestra pesa aumentadora de nachas vas a necesitar este tipo de botellones, pero por supuesto con un botellón no vas a aumentar absolutamente nada. Así que hoy traje tres de estos. Cada uno tiene tres litros y medio, multiplicado por tres nos va a dar un peso de diez kilos y medio, que para comenzar es un peso bastante adecuado, sea que seas principiante o no tanto. También vas a necesitar cinta adhesiva, que estoy segura que en casi toda casa vamos a tener esta cinta adhesiva. Si no la tienes puedes usar cordones, sogas, cualquier cosa que te sirva para amarrar esta súper pesa, de la manera que te voy a mostrar a continuación. Y bien, vamos. Bueno, aquí tengo mis tres botellones. Los voy a poner así como en triángulo. Así. Y lo que voy a hacer es fijar. Cuando este peso ya sea realmente poquito para ustedes, pueden aumentar un botellón más y hacer lo mismo, pero con cuatro botellones. Después con cinco botellones. O a su vez, buscar botellones un poquito más grandes. Pero siempre hay una manera de cómo ingeniarnos de hacer esto súper pesa. Listo. Según estudios realizados, para comprobar qué ejercicio involucra mayor cantidad de fibras musculares, resultó ser el hip thrust o empuje de cadera. Así que lo pondremos hoy en práctica. Es el ejercicio con menos riesgo para la salud articular y lumbar. La manera correcta de realizarlo es separar los pies al ancho de los hombros y fijar las plantas de los pies de tal manera que resulte un ángulo de 90 grados entre los glúteos y los talones. Colocamos el peso encima de la pelvis y contraemos los glúteos mientras estemos con el peso arriba. Para apoyarte puedes usar un banco, un sillón, un sofá, el borde de tu cama, donde más te sientas cómoda. Las repeticiones deben ir de acuerdo al peso. Si con el peso que les he recomendado hoy logran hacer 15 repeticiones pero llegan por las justas, significa que el peso es adecuado y servirá para largo tiempo. Si en vez de eso sientes que podrías hacer unas 20 repeticiones más, significa que el peso es demasiado ligero para ti y deberás aumentarlo. Y por último, si no llegas a hacer ni siquiera 10 repeticiones con el peso que te he recomendado hoy, significa que está demasiado peso para ti y deberás disminuirlo. Cuando encuentres tu peso adecuado, realiza 5 series de 15 repeticiones cada una. Y mi recomendación es trabajar 2-3 veces por semana, ya que estamos trabajando un solo ejercicio. Cuando combinas en una sola rutina más de 2 ejercicios, ahí sí deberás trabajar máximo 2 veces por semana. Los descansos y estiramientos deberán ser entre 1 a 2 minutos. Ahora sí, hablemos de algo importante. La idea es aumentar masa muscular en los glúteos, pero sin perder la grasa que tenemos ahí, ya que justamente la grasita es la que nos da esa forma redondeada en esa zona. Para que esto no ocurra, deberás aumentar en tu dieta el consumo de grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva, todo tipo de semillas y nueces. Y no está de más recordarles que además de grasas, deberás aumentar el consumo de proteínas en tu alimentación diaria, al menos dos veces por día. Si te pareció útil este video, no olvides pulgar arriba, que me encantan tus likes. Suscríbete a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Chau, chau.